Este es el mundo en el que vivimos. Aquí, la rutina diaria se junta con la posibilidad de descubrir nuevos destinos. Bienvenido al lugar donde las buenas comidas se unen con grandes atracciones locales y fantásticos espectáculos. Del amanecer al atardecer, ya sea que te detengas o si estás en camino a tu próximo destino, aquí puedes pasar el mejor momento de tu vida, incluso en los lugares donde el tiempo pareciera detenerse. Celebramos a todos aquellos que se atreven a descubrir una vida inspiradora, estimulante y sin preocupaciones, juntos. You should be here. ¿Has visto este pequeño cartel azul? Desde las majestuosas montañas, hasta los pueblos costeros, este letrero ha estado en todas partes del mundo. Famosos artistas, atletas, empresarios y celebridades se han visto llevando este cartel azul a sus experiencias inolvidables. Entonces, ¿cuál es la historia detrás del pequeño cartel azul? Hace más de 10 años, la pasión y el anhelo de Wayne Nugent por ver el mundo provocaron su autodescubrimiento. Wayne visualizó los viajes como una forma de mejorar la vida, un puente hacia la conciencia y como experiencia compartida. Y él estaba convencido que podría ser verdaderamente transformador. Wayne tuvo la visión de un club de vacaciones que le permitiría a las personas viajar por el mundo juntos, vivir experiencias inolvidables y crear amistades para toda la vida. Todo con un precio sin precedentes. Y así, en el 2005, nació el club de vacaciones DreamTrips. Hoy en día, hay más de 300 mil miembros de DreamTrips en más de 30 mercados en todo el mundo. Y aunque nuestros orígenes e historias son únicos, en cada DreamTrip nos reunimos para vivir la vida al máximo, para disfrutar cada minuto. Una comunidad alegre de soñadores y entusiastas de la vida, amplificados por nuestro viaje juntos. Un DreamTrip es más que unas vacaciones. Es un enfoque simple pero innovador de viajar, que incluye cuatro componentes. Apoyo en destino. Nuestros especialistas de apoyo están totalmente capacitados en el destino. Te ayudarán a resolver y responder cualquier pregunta que puedas tener sobre tu DreamTrip. Experiencia de bienvenida. Desde detalladas reuniones hasta las horas de cóctel, cada experiencia de bienvenida está diseñada para mostrar a nuestros miembros nuestro exuberante aprecio, mientras los ayudamos a relajarse, divertirse y conocer a sus compañeros de viaje DreamTrippers. Viajes especialmente diseñados. Cada DreamTrip es una experiencia cuidadosamente seleccionada, creada por un equipo de expertos para garantizar que, hasta el último detalle, desde las excursiones hasta estadías en hoteles, cumpla nuestras expectativas y supere las tuyas. Comunidad de viajes. Bienvenido a una de las comunidades de viajes globales más inclusivas del mundo. Las experiencias compartidas son la plataforma que hace que cada DreamTrip sea diferente a cualquier vacación que jamás hayas tomado. En la actualidad, DreamTrips ha sido reconocido por los premios World Travel y por miles de miembros por todo el mundo, como el estándar para experiencias de viaje personalizadas y de alta calidad. Nuestro club de vacaciones tiene dos niveles de membresía, DreamTrips Gold y DreamTrips Platinum. Cada uno es único, con sus propios beneficios y ventajas, una tarifa inicial y una tarifa mensual. Y cada uno está diseñado para adaptarse a tu estilo de vida. Los miembros Gold reciben acceso a DreamTrips, el programa de recompensas DreamTrips Rewards, descuentos para cenas y entretenimiento y mucho más. Los miembros Platinum reciben todos los beneficios de la membresía Gold, además del acceso preventa a DreamTrips y ventajas tales como excursiones complementarias adicionales, descuentos de spa, créditos de resorts y más. Otro beneficio diseñado para aquellos miembros Gold y Platinum que inscriban a cuatro miembros de DreamTrips no tendrán que pagar sus cuotas mensuales de membresía siempre y cuando dichos miembros permanezcan activos. Existe una membresía DreamTrips creada exclusivamente para ti, ya sea que simplemente desees ver el mundo a un costo accesible, o si estás buscando la mejor experiencia VIP. Ser miembro de DreamTrips tiene sus privilegios y tomar un DreamTrip es solo el comienzo. Nuestra membresía tiene otros beneficios, como la posibilidad de participar en nuestro programa de fidelización de clientes, donde puedes ganar puntos para tu próximo DreamTrip con DreamTrips Local. A través de la innovadora aplicación DreamTrips, ofertas exclusivas para miembros diseñadas para mejorar tu estilo de vida, oportunidades para hacer beneficencia y mejorar la calidad de vida de niños y familias en todo el mundo, y mucho, mucho más. Los miembros de DreamTrips tienen acceso exclusivo al programa DreamTrips Local. Este programa permite que los miembros utilicen su membresía localmente o en el extranjero en miles de establecimientos participantes del programa DreamTrips Local, disfrutando de la mejor comida, excursiones, conciertos y obtener una experiencia VIP que solo miembros de DreamTrips encuentran en puntos selectos de todo el mundo. Esto es algo que no encontrarás en ningún otro lugar. Esta es la diferencia DreamTrips. ¿Qué tal si ser parte del viaje es solo el comienzo? ¿Qué pasaría si tu historia pudiera inspirar a otros a disfrutar la vida a lo máximo? Tu identidad es definida por quién eres y por tus experiencias. Hoy, puedes ser parte de algo que abarca países y generaciones. Un club de vacaciones que se nutre de la aceptación y se deleita en la libertad de experimentar el mundo juntos. Hoy, puedes convertirte en un miembro de DreamTrips. Esperamos verte muy pronto. La siguiente parte del video es opcional y explica en detalle a qué nos dedicamos. Si no estás interesado en esta parte, no te preocupes. Puedes unirte de todos modos a nuestra comunidad, obtener tu letrero azul, You Should Be Here, y comenzar a experimentar más en la vida. Nuestro fundador, Wayne Nugent, tuvo la visión de ofrecer a las personas la oportunidad de obtener una recompensa financiera por compartir sus experiencias y vender la membresía. Al igual que la persona que te mostró este video, también tú puedes tener la oportunidad de ayudarnos a compartir este concepto con otros. Puedes convertirte en un representante independiente de World Ventures y tener los derechos para comercializar este club por un pago inicial y una tarifa mensual. Como representante, puedes ganar bonos de ventas individuales y de equipo basado en el volumen de ventas generado por las tarifas iniciales de tus clientes y tus cuotas mensuales. Cada vez que realices una venta personalmente, obtendrás una comisión directa basada en el producto comprado. Entonces, tu primer paso es hacer una venta. Esto te pone en el camino para obtener dos emocionantes bonificaciones. El primero es el bono de ventas personales. Cada vez que inscribas a tres clientes en el mismo periodo de 28 días, ganarás hasta 100 dólares. Y si eres el tipo de persona que no solo quiere unas vacaciones, necesitas unas vacaciones, tenemos nuestro bono Wings, que funciona junto con el bono de ventas personales. Un pequeño esfuerzo adicional con una gran recompensa. Cuando inscribas a un cliente más para un total de cuatro en 28 días, te otorgaremos hasta 400 Rubia Bucks para usar en tu próximo viaje, lo que podría ahorrarte 400 dólares en vacaciones, vuelos u hoteles. Esto se suma al bono personal de ventas de 100 dólares. La mejor parte es que puedes ganar el bono personal de ventas tantas veces como quieras y el bono de Wings una vez al mes. Imagina los lugares a los que podrías ir. El siguiente paso es calificar para nuestro bono Wings & Wheels Lifestyle. Cuando tú y tu equipo generen 1,600 en volumen de ventas de clientes, calificarás para el nivel 1, que te paga 200 dólares. Entiende que no es necesario vender membresías a todos estos clientes, solamente a cuatro. Se trata de un bono de equipo, por lo que se paga por las ventas realizadas a tus clientes personales, así como a las ventas de clientes realizadas a través de tu red en un mes calendario. A medida que aumenta el volumen de ventas de tu equipo, puedes desbloquear dos niveles adicionales del bono Wings & Wheels Lifestyle que pagan 500 o 1,000 dólares. Además, durante las primeras ocho semanas después de tu inscripción, duplicamos el pago de los niveles 2 y 3. A medida que agregas más clientes a tu red, tendrás la capacidad de ascender en los niveles de rango en el plan de compensación de World Ventures y obtener un ingreso más significativo. Tendrás acceso a bonos adicionales, viajes de recompensa basados en incentivos a lugares exóticos y más. Para obtener más información, visita nuestra página worldventures.biz para revisar el plan detallado de compensación de tu país. Como cualquier empresa, el éxito en esta industria requiere mucho trabajo y dedicación. Los representantes independientes de World Ventures se benefician del desarrollo personal que ofrecemos. En nuestros eventos de capacitación de primera clase, los representantes tienen la oportunidad de aprender de nuestros principales líderes, recibir las últimas novedades de los ejecutivos de nuestra compañía y ser reconocidos en el escenario por sus logros. Una de las ventajas de ser emprendedor es que tienes la opción de trabajar en este negocio a tiempo completo, a tiempo parcial o en tu tiempo libre. En este negocio sacarás lo que pones. Todos los representantes que se unieron a World Ventures tenían una meta, ya sea tiempo libre, libertad financiera o desarrollo personal con la oportunidad de obtener ingresos extra. Piensa a dónde te pueden llevar estas nuevas oportunidades y decide cuál es la mejor opción para ti. Y así es como funciona la comunidad de viajes y estilo de vida más grande del mundo. Somos una comunidad global. Nuestros representantes y miembros provienen de todos los ámbitos sociales, cada uno con sus propios objetivos y aspiraciones personales. Por lo tanto, si deseas formar parte de nuestro club de membresía o ayudar a compartir este concepto con otros, You Should Be Here. Gracias por acompañarnos. Esperamos verte pronto mostrando tu propio cartel de You Should Be Here. Deberías estar aquí.